Una vez me encontré en mi patio muy pensativo Yo contaba los cien eslabones de mi cadena Cuando estaba lo más concentrado llegó un amigo Yo lo sé que le dije compadre si usted supiera Cuando estaba lo más concentrado llegó un amigo Yo lo sé que le dije compadre si usted supiera Aquí agobiado por las penas que me sentenció el destino Aquí agobiado por las penas que me sentenció el destino Recogiendo las últimas huellas de mis amores A guardarlas en un cofrecito con doble llave Lo que lleva por dentro de mi pecho nadie lo sabe Es mejor que ninguno se entere de mis dolores Lo que lleva por dentro de mi pecho nadie lo sabe Es mejor que ninguno se entere de mis dolores Y que es el tiempo que me borre de este sentimiento grande Y que es el tiempo que me borre de este sentimiento grande Y en Guaymaral Quica Álvarez Y Batey Maestre Con cariño Uy Lucas Génico Y José Julio Bello Por ahí es la cosa Adiós Maestro Leandro Estas son sus vivencias Celso Vives Buenaventura Castro Y Freddy Gutiérrez Se creció la sintonía Yo nací con mi estrella apagada en pleno verano Ya cansado de andar por el mundo encontré un detalle A pesar de vivir en tiniebla seguí luchando El deseo de triunfar en la vida fue inevitable A pesar de vivir en tiniebla seguí luchando El deseo de triunfar en la vida fue inevitable Y así he logrado superarme A pesar de mi trabajo Y así he logrado superarme A pesar de mi trabajo Muchas cosas quedaron grabadas en mi memoria Yo le voy a brindar homenaje a mi sentimiento Muchos años cantando canciones un buen ejemplo Y las cosas que yo he recibido tienen su historia Y así he brindado a toda hora La pureza de mi universo Y así he brindado a toda hora La pureza de mi universo Juan Carlos Cabezero Juan Carlos Cabezero Muchas gracias